¡Vamos por un mes! ¡Perdón! ¡Ya vine, güey! ¡Un pequeño spoiler de... ¡No vean! ¡No vean! ¡Vamos a empezar esta cosa! ¡Bascula en ceros! ¡Que no los engañen! ¡Ay, basculita! ¡Tú puedes! ¡5 kilos con 192... ¡791 gramos! ¡Vamos a empezar con los tornillos! Como siempre, primero lo agarras con las patas Porque no tenemos prensa ¡Y el último! ¡Aún así no se ocupa! ¡Va, tú! ¡Fuelta! ¡Listo! ¡Y aparte no, tiramos! ¡Ahorita yo barriendo! ¡Eso está! ¡720! ¡No! ¡La malla más mal puesta! ¡No! ¡Efector sonido! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Me estoy quemando! ¡Ahhh! Sí, ahí va la primera. Ya o qué? Murió la flor Con belleza El es... El... ¿Cómo se llama, güey? Obricio El casco legendario de oro, eh? Pino ¡Ah, el sol, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué temperatura se encuentra en la otra? ¡Ah, sí! ¡Ah, ya! Es que intenta, güey, a por él va a hacer preguntas, güey. El es Marquell El daño Se va el descubrimiento ¿Qué tal de mes? Estamos fundiendo, perdón, no, porque no se fundía Como dos horas, pero por mensos El horno ya no sirve El horno ya no sirve, próximamente actualización Está bien trabada No sé qué cayó Cayó de todo Está bien trabada por... No, la está bien trabada por el este Pues es lo que voy a hacer, suéltala Si puedes Nada más cayó un poquito de carbón ¿Qué se lo vayan tú una vez? Aprovechando No, la está bien trabada por el este Pues es que tiene que ser No hay que conmigo A ver Fernando, dice hicimos, Fernando hizo una prueba, va a ser la mejor cosa que ha hecho el canal, se lo voy a reconocer, esa es la cara de un hombre, ojo, el super plano, mira, ahí te va el super plano, un hombre, que es la luz del taller. Le pego, se sume. ¿Qué se supone que son? ¿Qué es esto? A ver, explícanos. Son las llaves de mi padre robadas. ¿Le robó las llaves a su papá? Ojalá que salgan porque ya no hay dos. La maestría es el maestro. ¿Ya no es necesaria cucharar en la cuchara? Sí es necesaria, pero no puedo meter la mano. Y creo que estás quemando la cámara, porque si yo me estoy calcinando. Yo no creo eso. El aluminio está en rojo cereza. Justo lo que necesitamos. Todos confían en ti. Menos de... Pues, creo que es soltarlo. Confiando. ¿Qué está tirando? Echa agua. Echa agua, echa agua, echa agua, echa agua. Echa agua. No, no alcancé a grabar eso. Echa agua. Echa agua. ¿Qué hace? Parece que estás invocando al diablo. Las manos. No hay nada. Hasta con leyenda y todo. A ver, déjala saco con unas pinzas Güey, salió hasta con la leyenda Los demandan por copy Copyright Están duras, ¿no? Están duras Ojo, un esmerilazo Por atrás salieron bastante feas Muy bien, Fernando, vamos a hacer un pesaje Salieron 648 de cobre Y las llaves pesan 186 Pero menos la mitad del cuerpo, que es esto de aquí Vamos a pulirlas Y a ver qué sale Ahí va la segunda Mientras Fernando termina de darle una limada a las llaves Yo voy a empezar a darle una lijada al lingote que salió Pues ya terminamos de darle las lijaditas a medias Ya nomás faltaría hacerle los detallitos finales y pulir Señor cara de nabo ¿Qué podemos decir de esto, Fernando? Para ser nuestra primera fundición Estuvo bien, pero no tan bien O sea Nos salió un poquito feo de la parte de atrás Sí, siento que la arena todavía está un poco arenosa Valga la redundancia Y le falta un poco de bentonita Un poco más de arcilla Para que esté más acá Y más chida El lingote lo dejamos con una textura rústica Sí, rústica No, sí está muy... No, la neta, sí está bien chido Está muy bonito Se venden Apoyen el canal, por favor Nos estamos muriendo de hambre Miren Muerte de más No, no, no No ¡Suscríbete al canal!